Bueno pues continuamos por acá con Don Guayito en otro video. Tiene energía Don Guay, allí donde lo vemos. Sí porque ya uno ya es más grande y ya no se va a la nueva. ¿Qué esperan? Porque ya las canillas no le funcionan porque... Ya no tiene la misma capacidad. A mí también llevo donde quieran. Bueno pues entonces como les estábamos contando amigos en el otro video anterior de las cosas que ellos tienen. Y no es por juzgar sino que nosotros siempre lo mostramos para las personas que desean ayudar. Entonces en esta ocasión pues las personas, los suscriptores se han dado cuenta de las necesidades aquí de la familia de Colocho. Y pues hemos mostrado verdad aquí lo que es las mesas que ellos tienen y pues estas son las mesitas que ellos tienen. Pero ya tienen tiempo verdad. Y ya pues se ve como dijo la suscriptora pues en mal estado. Y pues en las que ellos nos han prestado a veces cuando hemos venido a hacer algo y pues a comer también. Aquí tenemos otra, miren. Por acá, aquí tenemos otra de las mesitas. Y pues la verdad que ya están en mal estado. Y por esa razón es de que como dicen muchas personas ustedes andan juzgando pero en realidad no andamos juzgando sino que andamos mostrando lo que en realidad ellos necesitan verdad. Y pues en esta ocasión la suscriptora tuvo el deseo en su corazón de mandar un detalle aquí para la familia. Se los mostramos ya. Claro. Claro. Gracias que ahí está Don Guayo verdad. Ajá. Para que él vea su regalo. Porque es para toda la familia. Sí es. Ajá. Bueno entonces por acá vamos a mostrarle su regalito a Don Guayito. Ajá. Vamos a ir para acá. Venga para acá. Oh chica. Ay ay. Cuidado. Sí. Oh chica. Mira Don Guayo. Casi del tamaño de Raúl en la mesa. Sí. Casi del tamaño de Raúl en la mesa. Casi del tamaño de Raúl en la mesa. La colochita. No la Raúl. Yo solo dije casi perdón. Yo no dije. Mira Don Guayo. Mira Don Guayo. Casi del tamaño de Raúl en la mesa. A todas las familias hasta los nietos. Está bien larguita. Ahí comemos todo y todavía está en todo el espacio digo yo porque. Es de dos metros. Es de dos metros. Ajá. De dos metros. Está grande. Entonces fíjense que conmigo se comunicó una tica. Y ella mandó la cantidad de trescientos setenta y ocho. Ahí está. Esa fue la cantidad que ella envió. Entonces me dijo que los setenta y ocho lo dejara para Isabela. Y los trescientos que sale lo destinada para este detalle. De la familia de Colocha. Entonces pues es una mesa la que elegimos verdad. De lo que hemos visto. Que lindo. Me sopa. Sí. Está bonita. Sí. Está bonita. Buena maestra. Ahí los compañeros me comentaban de que ya le habían quedado. Y su sillita. También. Allá está acá dentro. Las tenemos que alzar. Allá dentro se cuesta. Sí. Así es. Y toda la gente. Ahí cuando la necesitamos la sacamos para afuera. Sí. Esa vez no se quedó ahí en la silla. No se quería levantar su bolichita. Después. No. No se quería levantar. No se quería levantar. Tengo que levantar porque ya era noche. Ya para ir a dormir a la cama. Tengo que levantar. Ya fue. Vaya mi Antonia. Mire. Qué mesota. Sí. Bueno. Pues también fíjense que gracias ahí a una tica por el dinero para mi hija Isabela. También se comunicó otra suscriptora conmigo. Y ella es Lupita. Esto ya es de otra suscriptora. Y ella es Lupita Rojo. Lupita Rojo mandó la cantidad de 963. Ahí pueden notar. Ahí está. 963. 963. Entonces. De este envío. Hay para dos familias. Para la primer familia que es Colochas. Son 400 quetzales. Y pues. Aquí les vamos a mostrar a ustedes qué es lo que se trae el día de hoy. Pero también necesito la presencia de doña Antonia. Para que pueda venir a recibir ella. Algo que se le trajo de parte de Lupita Rojo. Doña Antonia. Por favor. Vamos. Vamos a ver. Aunque no doble mucho. Venga. Solo venga recibe. Se detalle. Ahí está. Bueno. Bueno todos nos miran amigos por acá. Vamos. Venga. Vamos. Un pabellón. Azul. Cabalito. el cabal va a cubrir su cama también traemos algo aquí para su señora doña Antonia y es otro pabellón ese sí es Corinto eso es para usted para que se cubra de los zancudos cabal pues no es todo no se vaya a ir no se vaya a ir y para la colochita color menta sí está bonito el color es del mismo tamaño sí qué gran bendición el color es diferente sí está bonito el color entonces esperemos de que ahí lo disfruten para que no puedan disfrutar los zancudos los zancudos cabal exacto y esto está pagando muchos zancudos entonces doña Antonia puede venir a recibir su regalo una sábana una sábana de hilo exacto qué suavecita ahí está de leones también traemos algo más para usted aún falta no sea chiviada doña Antonia espérate cabalito mire y pues hemos visto el estilo de falda que ella usa mire ahí está su falda una sublusa ¿será que sí le queda la falda doña Antonia? yo digo que sí bien tratamos de buscarle su talla exacto pues aquí viene ropa íntima y para cuando usted se vaya a bañar también mire una toallita ahí está chica disfrútenlo ahí mire eso viene de parte de Lupita algo que quisiera decirle a Lupita doña Antonia siempre gracias que le está regalando boluchita pues gracias a Lupita verdad por mandarle los padellones verdad si gracias por mandar los padellones a mi mamá y a mi papá y por regalarle esta mudadita a mi a mi mamá y la toalla verdad muchísimas gracias que Dios la bendiga donde quiera que esté y chica regaló la la mesa la mesa aquí está el comprobante 300 que sales de la mesa de una chica gracias por la mesa verdad muchísimas gracias gracias por mandarnos una mesa que está bonito muchísimas gracias y por tomarnos mucho aprecio a mi mamá y a mi papá verdad y también a mi familia verdad que los aprecia mucho muchísimas gracias bueno estas son las palabras de Colochita de doña Antonia que le parece don Guayo cuéntenos que a mi me parece bastante bien bien porque me mandaron a regalar esto gracias a Dios y y ellos Lupita regaló si Lupita gracias Lupita Dios la bendiga Dios la tenga en buena salud que nos mandó a regalar esto que eso nos sirve para defendernos de los zancudos porque como hay muchos zancudos eso si está bueno para nosotros claro yo le agradezco mucho a ella gracias a Dios que ella nos tomó en cuenta a todos nosotros y yo quedo agradecido por todo bueno pues entonces aquí tenemos lo que es el comprobante de los 400 quetzales que mandó Lupita rojo para la primera familia que es la familia de Colocha ahí está 400 quetzales ahí está especificado de los tres pabellones una toalla una sábana la mudada bloomer y brasier así es 400 quetzales entonces esperen para ver el siguiente video verdad para quien va a ser así es amigos entonces nosotros vamos a ir dejando este video por acá espero que les guste bastante y nos vemos en una próxima